Muy atento del caso de Cristian N., quien fuera el delegado de la alcaldía Benito Juárez, te encuentras ya en la sala de juicio oral, en la colonia de doctores. Mira, yo hubiese pensado, Juan Antonio, que la audiencia iba a ser en el reclusorio norte, donde fue ingresado el día de ayer, pero no. Te saludamos y te escuchamos, mi querido Juan Antonio. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Y bueno, pues nos encontramos aquí en las salas de juicios orales, que es ubicado en la colonia de los doctores, en donde a partir de la una de la tarde se estará llevando a cabo esta audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión en contra de quien fuera el alcalde de Benito Juárez, Cristian Von Roerich, y que es acusado en esta ocasión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público. Es el único delito por el cual se está llevando a cabo esta diligencia, porque hay que destacar que también hay otro delito por el que se le acusa, que es el de asociación delictiva. En esta ocasión nada más será por este ilícito, el cual hay que destacar, es considerado como no grave. Sin embargo, debido a la gran cantidad, al monto por el cual está siendo acusado, ahí podría tener precisamente esa agravante. Y bueno, pues te quiero comentar que en estos momentos, como bien lo señalabas, ¿por qué llevarlo a cabo esta diligencia aquí en estas salas de juicio oral y no en el reclusorio? Nada más es para comentarles que cuando son las detenciones en flagrante delito, es cuando se cometen entonces, cuando se llevan a cabo las diligencias en el reclusorio, por ejemplo, en el caso Suntory. Sin embargo, aquí fue por cumplimentación de orden de aprehensión, y por eso es de que, a pesar de que bien podría ser delito grave, delito no grave, bueno, pues aquí nos encontramos en esta sala. Se espera que esta audiencia, bueno, pues aquí nada más hay de dos opciones. Una, que el juez de plano lo vincule a proceso por este delito, o lo más probable sería de que la defensa del imputado, del exfuncionario, bueno, pues solicite la duplicidad del término. Esto es para conocer exactamente qué es lo que viene en la acusación dentro de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía Capitalina. Es lo más probable y, por supuesto, le estará dictando como medida cautelar la prisión preventiva. Él ya pasó la primera noche en el reclusorio norte, ¿por qué no pasar las siguientes tres noches? Mientras se llenan de, bueno, pues de algunas pruebas a favor para que puedan decretar la no vinculación a proceso, lo cual se ve muy complicado en este caso. Así las cosas, Jaime, a partir de la una de la tarde se estará llevando a cabo esta diligencia aquí, en estas salas de juicio oral de la colonia de los doctores. En donde, bueno, pues será el primero de los dos delitos que se le están imputando a Christian von Rerich. Así que nosotros continuaremos al pendiente, Jaime. Gracias. Atentos a tu crónica y, por supuesto, mañana llevaremos lo que ocurra en esta audiencia. Ya adelantaste un poco el escenario que vamos a poder estar observando. Cuídate mucho, Juan Antonio. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a mi querido Juan Antonio Jiménez. Oigan, la cofeprisis...